El agente inmobiliario, como su palabra indica, es agente. Actúa en nombre de y defendiendo los intereses de su representado. Hoy en día el mundo cambia tan rápido, que os voy a decir yo que no sepamos, que realmente tienes que estar de forma permanente al día, con todas las novedades que van saliendo. Sin duda hay muchos retos abiertos y no son nada complicados de alcanzar. Claramente los mercados donde los agentes inmobiliarios tienen una cuota de participación en las transacciones cercana al 100%, como es el mercado en el que nosotros nos miramos, que es el mercado norteamericano, lo logran a través de ser profesionales con unos estándares de formación muy elevados. Nuestro reto en las formaciones es conseguir que haya materia que les actualice, que estén permanentemente al día y que además consigan un networking de forma natural y realmente productivo. Estamos ahora, por ejemplo, muy volcados en la formación ética. Claramente no basta con conocimientos. Los clientes escogen a un profesional inmobiliario no solo por lo que sabe hacer, sino por cómo proyecta que va a defender los intereses de ese cliente. Y cada vez es más importante poner de manifiesto que el agente inmobiliario, como su palabra indica, es agente, actúa en nombre de y defendiendo los intereses de su representado. Por tanto, otro de los retos más importantes es introducir ese concepto de representación, no de intermediación, que es como tradicionalmente se está trabajando o se estaba trabajando en España. El código ético que nosotros implantamos en Sira es el código ético de la NAR, de la N-I-R, y ese código dice que el interés del cliente es primero. Es obvio que para cualquier profesional, aunque no sea realtor como nuestros asociados, busca eso, el interés del cliente. Pero en algunas actuaciones puede estar fuera esa actuación que él lleva a cabo, sin él saberlo, sin ser consciente de que eso que está haciendo realmente está perjudicando a su cliente y le está beneficiando a él. Hemos preparado un curso online, hay cursos presenciales ya de código ético, pero hemos preparado un curso online con todos los ejemplos del código ético de Sira. Y hay personas que lo pasan y dicen, pues es verdad, yo estaba haciendo esto y no era consciente de que ciertamente no es lo que más beneficia a mi cliente. Y son excelentes profesionales que llevan 10, 15, 20, 30 años con una carrera exitosa. Y ellos tenían esos valores, tienen esos valores de serie, de trabajar bien, de trabajar éticamente, de defender a su cliente, pero determinadas prácticas diarias estaban, sin ellos ser conscientes, contradiciendo esa promesa de marca que ellos tal vez estaban proyectando al mercado. Y también hay una ética con nuestra sociedad. No cabe duda que estamos ante un problema global de calentamiento del planeta, de exceso de residuos. Nuestro planeta maravilloso necesita, está dando señales de alarma porque necesita ayuda. Y los hogares son los generadores de un tercio de la huella de carbono que estamos dejando en nuestro planeta. Hemos querido implicar a los agentes inmobiliarios en la mejora del planeta porque ellos intervienen diariamente en las compras y en las ventas de propiedades que van a contaminar. Cada vez más los clientes van a incorporar en su proceso de selección cuál es el consumo energético de su casa, cuál es la huella que ese hogar va a dejar. Por tanto, poniéndonos esa misión en Sira y en UCI con los Green Mortgage, lo que queremos es concienciar y darles las herramientas a los agentes inmobiliarios para que se certifiquen como agentes verdes. Gracias. 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 Gracias.